Chicos, ¿cómo veis este final? ¿Le haríais algo? ¿Cómo? ¿Cómo veis este final? ¿Le haríais algo? Dejarlo lo más limpio posible, ¿no? Sí, ¿no le pondrías más...? Alguna más flor más hacia allá. ¿Una? Alguna flor más que se perdiera hacia allá. Es que ya no hay. O el blanco que le van a poner. Sí, acabo de tener un de diagües. ¿Qué has visto? Que se plantaban las flores en distonas. Se perdían, como tú dices. Como tú dices. Sí, Pepe. Pepe. Desde aquí, lo que vemos es que a lo mejor nos faltaría alguna flor que se perdiera para allá. No hay acabar. Por ahí, sí, un poco para allá. Sí, como que... Ahí nos falta alguna flor, sí. ¿Sabes? Porque si lo ves desde aquí... Yo creo que sí, la playa ha colocado en la coleta y luego lo que puede comer se ha logrado. Con el rebustitación... Yo creo que... Sí, lo vas a lanzar.